Buenos días, vamos a hacer un seguimiento de las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos para allá. Bueno, vemos que desde la última vez que hice el seguimiento de las obras, hay más gente trabajando, más grúas. Hay una pedazo de grúa ahí amarilla que antes no estaba el otro día, hace dos semanas. Bueno, vemos que están las obras en movimiento. Seguimos por aquí, ¿sabéis? Bueno, hay que tener un poco de cuidado por aquí, pero seguimos por aquí. Ya parece, bueno, recordad que en los siguientes partidos del Real Madrid, es Real Sociedad y Valencia. Así que nada, bueno, vemos aquí ya que están trabajando con la Rúasca. Bueno, pues nada, un poco de todo. Pues mira, fijaros en la parte esta de aquí de los ladrillos, por favor. Pasa todavía lo que es todo el apuntalamiento de la pared, aquí los andamios. Bueno, yo creo que hay como el doble de gente que el otro día, ¿sabéis? Seguimos por aquí. Porque este estadio me tapa lo que es toda la grabación del móvil. A ver si podemos seguir por aquí grabando. Continúo por aquí grabando el estadio Santiago Bernabéu. Bueno, fijaos que las escaleras de acceso también veo que están ya colocadas, que ahí no han hecho arreglos. Seguimos por aquí. Esto es Santiago Bernabéu. Bueno, continuamos con el vídeo de las obras del estadio. Porque me he tenido que venir para acá porque me estaba quedando sin espacio con los coches. Seguimos por aquí. Vamos a dar lo que es toda la vuelta al estadio si podemos. Bueno, aquí vemos lo que es la parte más de la escala del metro. Seguimos por aquí. Bueno, seguimos por aquí grabando. Yo creo que ahí ya no puedo hacer. Vamos a ver si podemos dar toda una vuelta al estadio Santiago Bernabéu, si hay alguna dificultad. Vamos, vemos que se está trabajando en todos los aspectos, ¿sabes? Tenemos que le están dando caña. Pero ya se hace, ya quedan dos semanas para que vuelva a jugar el Madrid aquí. Recordad, próximos partidos. La sociedad y Valencia. Aquí seguimos por aquí grabando el estadio Santiago Bernabéu. Aquí tenemos otra grúa. Debe ser esto una especie de dos ascensores. Oye, está poniendo unos ascensores. Luego por aquí seguimos por aquí. Grabando por aquí, ¿sabes? Es la parte de aquí donde ya no se puede acceder. Puerta AN6. Con cámaras y todo ya. Bueno, vemos ahí otra grúa amarilla también. Bueno, vale, tiene seis grúas ya, ¿sabes? Estas son como grúas más modernas. Como que pueden acaparar más trabajo, ¿sabes? Y vemos esta parte de aquí, que parece como que le falta más trabajo por hacer. Seguimos por aquí a ver qué podemos grabar. Esto yo creo que es la parte donde, mira, están haciendo hasta... Hasta haciendo las obras de acceso a los fotógrafos. Trabajando desde altura, fijaos. Fijaos, no sé si lo veis ahí, que está trabajando también, aparte de arriba. Ahí hay otra grúa. Siete grúas ahora mismo, ¿sabes? Vemos que hay gente también grabando aquí por los accesos. Bueno, voy a ver si puedo grabar un poco más para allá. Bueno, seguimos grabando esta parte de aquí. Esta parte es la que más queda por hacer. Uno de los fondos. Aquí tenemos la calle Padre de Damián. Vamos a ver hasta dónde podemos grabar. Bueno, fijaos que hay ahí unos andamios y todo, ¿sabes? Bueno, fijaos ahí, fijaros la impresionante altitud. Ahí salen haciendo, como traeis, bajando cosas por ahí, impresionantes, ¿sabes? Pues nada, aquí en una de las partes donde más falta por trabajar. Espero que os haya gustado el vídeo de las obras de Santiago Bernabéu. Hay algunas zonas que es un poco difícil grabar. Y si queréis ver vídeos de interés de transporte público y cosas como estas que os gustan de obras, suscribiros al canal.